Música Era muchacho, yo venía a acompañar a papá y a colaborar con él, ayudarlo en algunas labores aquí, pero no era que trabajaba de una forma directa. Pero eso me permitió tener la visión y aprender de cómo se desenvuelve y aprende uno en la faena del cacao. Sinceramente, Carlos, te voy a decir algo. A mí, a punto de semillas de plátano en la creciente, a mí no me gusta sembrarla, porque eso sale en... Yo tengo en la hacienda, y en la hacienda mía, como 200 semillas de macuay. Y aprovechar la creciente, porque el mapuay sí es un rubro que requiere de sembrar en la creciente. Ya eso está aprobado. Aquí he pasado toda mi infancia y creo que los he pasado porque me gusta. He salido para otras partes, pero siempre he tenido las ganas, la nostalgia de regresar acá a la zona porque me ha gustado. ¿Cómo se desarrolla la tumba? ¿Cómo va hoy? Aquí hay este... Nos vamos a poner el cuatro copos. Estoy aquí trabajando en la finca San Eloy, donde es el que Carlos Luce dueño ahora. Bueno, y aquí me siento bien, pero aquí me siento cómodo. Bueno, trabajando lo que me gusta, trabajando fuerte. Esto era una casa de trabajo completa. Había un mayordomo, que era el que dirigía a los obreros. Toda la finca, la población de las plazas de cacao, estaban todas en buen estado, en buenas condiciones. Porque aquí trabajaban 100 obreros diarios. Que es la mayoría de los que venían de parte lejos, se quedaban allí. Eso era el cuarto de los peones, de los obreros. Y ya para estar preparados en la mañana a salir a las labores del trabajo. Y los otros venían de aquí mismo, de las otras. Pero luego, estos representantes de finca fueron vendiendo a los gobiernos que pasaron y a esos dueños que eran trabajadores de la finca, con ellos mismos conolizaron la finca y le dieron su corte de cacao a cada quien. Por un lado, eso fue bueno. Por otro lado, muchos productores de aquí del campo que recibieron esos cortes de hacienda, en principio hicieron aprecio de ellos y los conservaron hasta un tiempo. Algunos se mantienen todavía como papás, pero ya la cosa no es como antes, en el sentido de que se trabajaba duro, se trabajaba fuerte. La gente sentía aprecio, amor, le tenía voluntad y hacía las cosas con eficiencia en su finca. Papá, dime acá para ayudar a los... Ahí están como tres palos enredados. Sí. Nosotros acá decimos que somos productores de cacao, pero yo digo que falta mucho para llegar a ser productor de cacao, porque un productor de cacao es aquel que siente amor por su finca, aprecio por su finca, la mantiene, le siembra las matas que faltan, cada año la amplía más, le hace mantenimiento, pero esas cosas no se hacen acá, sino que yo considero que lo que somos, somos cosecheros, recolectores de cacao, que vamos solamente a la hacienda, no importa el estado en que esté, y recogemos las mazorcas. Por ejemplo, ahorita se venden baba, ahorita es más fácil, porque ya hasta la cultura de secar se está perdiendo. Hacen falta política seria para resolver estas cosas, y hacer nosotros mismos una revisión entre nosotros mismos, porque yo considero que si a nosotros nos dan un financiamiento para trabajar, debe ser un financiamiento considerado, que se haga una evaluación, un diagnóstico de verdaderamente cuáles son los gastos que se llevan a una finca. Y no me gustaría tampoco que si son 100 mil bolívares, mira Luis Moya, toma 100 mil bolívares y anda a trabajar en su finca. A mí me gustaría que eso fuera dirigido, entonces allí considero yo que es donde han estado las grandes fallas. Nosotros aquí con el cacao sí podemos vivir, y sí podemos mantenernos, podemos hacernos nuestra casa, podemos educar nuestros hijos, podemos tener las cosas que necesitamos, sin tener que irnos para Caracas, sin tener que irnos para ninguna parte, porque es un producto importante, del cual nos hemos beneficiado aquí muchas generaciones que han pasado. Tenemos un suelo fértil de los mejores para sembrar cacao aquí en nuestro estado, principalmente en el municipio de Arismí, pero necesitamos nosotros mismos hacer las cosas que tenemos que hacer, empezar a mejorar nuestra finca, y nuestro gobierno también que haga lo más posible por darle un precio importante al cacao. Gracias. 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 Gracias.